Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar porque he sufrido, porque he sufrido por querer amar Hay una chica en mi camino que ya me empieza a saludar y yo la esquivo, y yo la esquivo, luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé Aquella chica del camino, es la que ahora es mi mujer Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé Aquella chica del camino, es la que ahora es mi mujer Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer